Bueno, nos acaban de pedir una rodajita de ventresca de atún, de balfegó, con la grasita por aquí. Entonces, le quitaremos el papel para que no moleste. ¿Veis? Así es la pieza. Esta ventresca de aquí. Esto es lo que le llaman en toro, los japoneses. Cuando vais a comer sushi. Bien. En este caso, la piel esta es muy dura. Habrá que darle fuerte con el cuchillo, porque es que si no, no la cortamos. Entonces, marcamos la cantidad que quiera el cliente. En este caso lo quiere así. Y reseguimos por aquí. El gusto es parecido a como si fuera un trozo de carne. Bien. Bueno, en este caso el cuchillo está bastante afilado. Creo que no vamos a tener que darle ni golpe ni nada, pero... Es depender... Bueno. A ver. A ver. A ver. Con esto ya lo tendríamos. Colocamos el papel otra vez, porque esto, si le toca al aire, se oxida. Se oxida y quiere decir que se pone marrón. Lo que pasa que no significa que esté malo, que esté marrón. Porque hay que quitarle la... Es como las manzanas. Hay que quitarle un poquito la... La parte marrón, digamos, y lo debajo está rojito. Entonces... Colocamos el papel. Mira qué preciosidad. Y ya está. Gracias. Mira qué preciosidad. 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 Gracias.